¿Sena de fin de año? Es la última de un año lleno de alternativas cambiantes, ¿no? Pero al fin, un año que hemos trabajado muchísimo, mucho muchísimo, en que tuvimos cosas positivas, cosas que no fueron tan buenas, pero que hemos logrado la solidaridad de un grupo homogéneo, como ustedes pueden ver acá. Y con ganas de seguir trabajando el año que viene para lograr cosas que sean importantes para Salto. Estamos en una etapa de recuperación de nuestro pueblo, que creemos que lo hemos mejorado bastante. Faltan muchas cosas por mejorar, sobre todo en la parte de agua, es una deuda pendiente con la comunidad. Pero le decimos a la comunidad que tenga paciencia, que sea solidaria con nosotros, como nosotros somos solidarios con ellos. Decirle a los señores concejales de la oposición que tenemos una actitud respetuosa con respecto a ellos y que tengan un gesto de desprendimiento en la medida de sus posibilidades, para que podamos aprobar el mejor presupuesto posible, porque yo creo que es un presupuesto para Salto. Y creo que el lunes vamos a estar, lo digo como primicia, creo que vamos a estar en condiciones de cerrar la paritaria, que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y con mucho desprendimiento de nuestra parte y con mucho desprendimiento de los señores médicos, estamos en condiciones, creo el lunes, de poder cerrarla y poder rubricar ese acuerdo tan deseado para el hospital, que es una deuda pendiente muchas veces con la comunidad, pueda funcionar mejor de lo que está funcionando en este momento. Lo que pensamos nosotros, ha sido un año, si te puedo decir a lo mejor un término, no sé si corresponde con mucha adrenalina, con mucho pesar en algunas cosas, pero con mucha satisfacción en otras, ¿viste? Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que hicimos este año, levantarnos a las seis menos cuarto de la mañana todos los días y trabajar hasta las diez de la noche, tanto en lo que respecta a mi persona como en lo que respecta a Camilo, que me ha acompañado en todo momento y que es un apoyo fundamental en la función, y todos aquellos funcionarios del Departamento Ejecutivo, y agradecerles fundamentalmente a todos aquellos militantes de la agrupación Salto Somos Todos, que nos han acompañado férreamente durante todo el año 2016. CC por Antarctica Films Argentina